Hoy salió para la casa activa para el San Dungueo Se puso el abasto noche de torre A ella le gustan los pibitos callejeros En una esquina de la disco Primero la rompo y después de eso baila como un tonto El tumbo la pone más de alope y después todos salen como Fuma, toma, chingamos y se los pongo, se los pongo Me la crucé en mi parisón, nos fuimos pa' mi Y rompimos el corazón, se sabe cómo hacer Cuando ella más le doy, se ve cuando ella más le doy Ella me pide que ella nunca pare Sabes que soy muy viola, mejor que no soy compadre Me la mudó pa' tra' Elle me pide que yo nunca pare Sabes que somos viola, mejor que no se compare Hoy salió para la casa y te iba para el San Dunguero Se puso alabar como a Cheturreo A ellas le gustan los pibitos que a ellas geren Y que de hacerse alabar primero la rompo Después de eso baila como un conto El encumbo, la ponen media loca y después de eso salen cumbres Se lo pongo, se lo pongo Arranco pa' la cande con un par de sicarias Ahí viene el calorcito y el barrio pide agua Tamo a todos ritos encodonando en el área Que no se haga la extranjera si ella se mueve de gana Alejo esa te suena y a tu guacha lo retumba Somos una rebandoja perosa que se confunda Quiero que ninguna se ponga cariñosa Toda hasta abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa y entonces, entonces, entonces Le gustan los rochitos encima ya toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se espreta y él ni se rescata Meca le dimasi y le dicen la turraca Yo soy tu gasturro, si querés vos soy mi gata Acá no hacemos presente y uno parece a placa Pegado de artuario acá lo tienen en la chapa Cuando suena el menorcito se pone de muñaca Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo Cuando baila despacito tienes todos los trofeos Te llamó la atención, el confuso que fronteo Que fronteo, fronteo Nos respuimos pa' una chacota Ando con los pibes, siempre estamos en la nota Nos agüechamos en la nalgota Acá se fuma el humo, se bota Esta noche la joda reflota Hoy estoy puesto pa' la gira, estoy puesto pa' la noche Un par de gatas lindas vacilando en el coche Acá todo viste en deportivo, no viste en dolce La banda siempre la firmo, cuesta para el deporte Se fuma a pleno, compra siempre 420 Pisando la vida abajo para hacer los 20 Quita las chacotas, con la banda no se vuelen Llamo con el hito, cuesta para los papeles DJ Gaby Riperos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!